Camino a la uni, bajo el vaquero el pijama La ruina habita, una lágrima brota Chicos buenos, drogas malas, se perjudican Machacan la rutina, haciendo daño a la cartera No existen alternativas, todos en ese sendero Hay seis millones de estilos, todos cogieron el mismo Tú mira ese panorama, yo me desemo, estoy fuera Pegándole unas caladas, tomando birras con colegas No sepa que me escuchan, ni siquiera rapeo bien Ni entendéis el 90% que quiero decir Me la suda si es guay, yo rapeo para mis friends Por tener algo que decir entre beber y beber Y ya no sé si está bien o está mal todo esto Si tengo que darte la chapa o tolerarlo Y yo te digo que no seas como estos tipos No somos un buen ejemplo en absoluto Sabes la historia de cómo acabó el tío Alfredo Toma otro camino, hazlo por ti el primero Payos de barrio cortan choco con caballo Dile a la ardilla el del calibre amarillo Con el chito, con anzo de presión al bolsillo Dame un tiempo, pocos meses y desaparezco No more trouble como Erika Badu Porque yo sé que tarde o temprano volverá a Nibiru ¿Quién lo tala, el koala o el leñador? ¿Cuál es la capital de Azerbaiyán? Y la de que le falla, no transmite calor No sé si era mejor cuando estábamos juntos 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 Gracias por ver el video.